De inmediato vamos con Luis Castillo con información de último momento, ahí está Monterrey ya clasificado, 14 puntos, ya ni caso tiene mencionar el ridículo que ha hecho el Pachuca y por supuesto los equipos de la Liga de Ascenso, Altamérica y Corazul Hidalgo muy rezagados. Esto es en el grupo 1, en el grupo 2 los Tigres también cerca, 12 puntos, 4 de ventaja respecto al Puebla, todavía no está definida las cosas y otra vez los equipos de la Liga de Ascenso, Correcaminos y Atlético San Luis completamente fuera de la pelea. En el grupo 3 es Oaxaca el que comanda las acciones con 12 puntos, el equipo de primera división o los dos equipos de primera división aquí sí rezagados y prácticamente eliminados, Veracruz y Chiapas, Lobos Boat también abajo. En el grupo 4 el Atlante por poquito arriba de Pumas, aquí todo está peleándose, así que ya lo veremos mi querido Gilberto, mi querido Luis. Al final yo creo que Pumas está mejor posicionado. Está para hacer, aunque se tiene que prestar al Atlante en la siguiente llave, ¿no? Y luego deben ser al América el próximo fin de semana, van a llegar motivados. Pero motivados. Y acá, misma situación con Querétaro y con Celaya y bueno, pues el Atlas dando lástima dirán que no les importa la copa. ¿Qué dirán los fans de Tomás Movi? En el grupo 6 es Dorados el que comanda todo, pero tiene un partido menos el Guadalajara, que el tiene 5. Sí, va contra estudiantes tecos, así que pudiera llegar a 8 puntos y cerrar un poquito la situación. Pero bueno, así las cosas en la Copa MX, queríamos empezar con goles, simple y sencillamente porque hay noticias que comentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!